colonial al fin de cuentas. Para hablar de esto, para hablar de esto está nada más y nada menos que Daniel Filmus, ex ministro de Educación, un hombre siempre ligado al desarrollo científico técnico del país también. Los saludamos. Daniel, muy buen día. Aquí Roberto Caballero desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien, igualmente. A ver, preocupadísimo, preocupadísimo porque estamos viendo algunos de los números o porcentajes de recorte que van a tener organismos fundamentales como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, como el CONICET. Describíme un poco vos la situación, que estás mucho más empapado, dale. Bueno, es una situación realmente muy preocupante. En primer lugar, antes de los datos concretos, de las cifras puntuales, fíjate que hay un artículo especial en el proyecto, nunca he visto un artículo especial en el proyecto del presupuesto, que suspende la aplicación de varias leyes. Entre otras, la ley de financiamiento educativo, la ley de financiamiento de la educación técnica, y la ley de financiamiento de la ciencia. Las tres leyes fueron votadas prácticamente por unanimidad. La de la ciencia votaron absolutamente todos los diputados y senadores y se le está pidiendo a los mismos diputados y senadores, porque muchos de estas leyes recientes, del 2021, que voten en contra de lo que ya habían hecho ellos, de poner un piso mínimo de inversión en ciencia y tecnología, que tenía que ir creciendo. ¿De dónde? Bueno, en el año 2015, Argentina había llegado al 0,37% del PBI, es decir, muy poco, pero después el gobierno de Madrid cayó al 0,22%. Ahora habíamos vuelto a recuperar una buena parte de esa inversión perdida. Para el año que viene correspondía, de acuerdo a la ley, invertir el 0,45% del PBI, también estamos hablando de cifras muy bajas, y el presupuesto previsto no llega al 0,20%, es decir, menos de la mitad de lo que la ley dice que hay que invertir. Te doy un dato solo, si entra en los países centrales, pero si invierte 1,3%, de un PBI que es tres veces más grande, digamos, para la Argentina ya competir en el campo científico tecnológico, va a ser muy complejo. No solo por la baja de la inversión, sino, vos hablabas del CONICET recién, la baja del presupuesto en el CONICET es de alrededor del 40%, el CONICET prácticamente el 100% de su presupuesto es salario, porque la investigación se financia a partir de los fondos de la agencia, quiere decir que los salarios de los investigadores van a caer cerca del 40%, también van a caer el número de investigadores y el número de becarios del presupuesto, y una buena parte de nuestros mejores jóvenes, van a volver a irse al país, después de que los resultados repatriarán en el programa de países a miles de científicos, hoy, en cualquier laboratorio, en cualquier instituto de investigación, cuando hablas con los jóvenes, lo que hacen es estar buscando becas o alternativas para irse a la Argentina, vamos a perder la principal parte, digamos, de nuestra futura camada de investigadores, y muchos de los investigadores formados también serán, porque los salarios de los investigadores son salarios globalizados. Para vos hablabas de soberanía recién, bueno, regalar materia gris es una muestra de pérdida de soberanía, un investigador sale no menos de 60 mil dólares de formarlo, imagínate cada uno de los restos que se va a ir, y los 60 mil dólares obtienen gratuitamente los controles, así que es gravísimo. Junto con esto, la agencia que es la que financia la investigación, cae el 70%, quiere decir que nosotros no vamos a tener investigadores con salarios más bajos, sino investigadores que nos van a tener los más mínimos recursos, los insumos, el equipamiento, la infraestructura para poder investigar, y organismos que tienen una tradición enorme, como la Comisión de Energía Atómica o la Comisión Aerofacial, el INTA, el INTI, vengan en su presupuesto ninguno menos del 30%, y la mayoría menos del 40%. Esto implica que el tren de espacio argentino terminó, esto implica que en la práctica los reactores nucleares que Argentina desarrolla, fundamentalmente el CAREM, que se paralizó estos días, que no va a seguir avanzando, y realmente es gracioso, porque como para pagar de dos están necesitas dólares, necesitas importar, Argentina había logrado justamente una presencia muy grande en el mercado internacional, a partir de productos desarrollados por sus propias técnicas. Por ejemplo, la semana pasada habrán leído, Estados Unidos aprobó la semilla HB4, que es un trabajo, una investigación de Raquel Chan, de la Universidad Litoral y el CONICER, junto con la empresa BioSeres, que exporta a todo el mundo. Bueno, estas exportaciones, como las exportaciones tecnológicas que hace el INVAP y como el alquiler de espacios satelitales que Argentina hace, son parte de exportaciones que no exigen que vos estés rezando para que se mueva. Cuando mi ley dice, quiero ser como Corea, quiero ser como Irlanda, quiero ser como Israel, quiero ser como Japón, o como Alemania, está diciendo países que no exportan productos primarios. Porque esos países crecieron y distribuyen mejor la riqueza, porque están basados en el trabajo de su gente y los que portan son productos de alta sofisticación tecnológica. Daniel, a ver, como Ministro de Educación, de muchos años, digamos, o de los mejores años que tuvo la Argentina también, uno podría decir, en materia de inversión tecnológica, científica, pero también en cuestiones de inversión en el sistema de conocimiento educativo, digamos, en la universidad, en el presupuesto de escuelas. Estamos a horas de que mi ley vete, nada más y nada menos, que incrementa en el presupuesto universitario. Y la pregunta es, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué modelo de país tiene en la cabeza mi ley? Bueno, vos habrás leído o escuchado que nosotros publicamos un libro, a principio de ley, que se llama Afuera. Sí. En lugar de la educación y la ciencia en el arcocapitalismo, varios rectores de universidades, grandes investigadores, como el rector, por ejemplo, Ramos Rango. Hemos trabajado en la línea de estudiar qué es lo que plantea la escuela económica austríaca o qué es lo que plantea el arcocapitalismo para estos temas. Y lo que nos encontramos es que conceptualmente, a diferencia de otros momentos de la Argentina, donde vos tenías políticas culturales, políticas de mayor inversión y políticas de menor inversión, hoy no estamos frente a una política de ajuste. Este presupuesto no es un presupuesto solamente de ajuste. Para darte una idea, el coincidente es el 0,08 del presupuesto nacional del PBI. No existe hacer un ajuste, no es que ahorras ahí para poder poner en otra cosa. Claro. Entonces, si no hay ajuste, ¿qué es? ¿Es de destrucción? De lo que vos señalaste al principio, me parece que en esos términos tenemos que plantear la reducción de la soberanía. Un país es soberano en la medida que tiene su propia capacidad de desarrollo y no depende, te voy a dar un ejemplo, Argentina, en época de la pandemia tuvimos que mendigar las vacunas y los que manejaron tecnológicamente y científicamente la capacidad de desarrollar vacunas, manejaron la vida y la muerte de toda la humanidad. Desarrolló porque no podíamos comprar kits y no podíamos testear. Y terminamos siendo nuestra propia vacuna. Eso lo hace la universidad y lo hace el CONICET. ¿Cuánto importa Argentina de vacunas por año? Bueno, 530 millones de dólares. Si nosotros logramos sustituir esa importación, bueno, claramente son recursos para el desarrollo del país. Eso es lo que se quiere destruir. Cuando vos destruís la universidad, no solo destruís la movilidad social ascendente, no solo atentar contra la capacidad de formar pensamiento crítico, de tener los profesionales que van a generar la posibilidad de desarrollo del país, sino que también atentar contra la capacidad de desarrollo autónomo. No conozco en ningún país del mundo, Roberto, que haya crecido sin la necesidad de sus universidades. No hay. Las universidades juegan un rol central, con distintas modalidades, con distintas preocupaciones, pero las universidades que están en el centro de las posibilidades de desarrollo de las naciones, Argentina tiene algunas de las mejores universidades de la región, bueno, también nuestros docentes con esos salarios van a tener que salir de la universidad y buscarse otros horizontes. Claro. Daniel, como siempre, muy claro, una voz con mucha autoridad para hablar sobre estos asuntos. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Roberto, un abrazo grande. Buen día. Daniel Filmus, ex ministro de Educación y nos describía este panorama. Estamos hablando de uno de los ministros clave del mejor momento, entiendo yo, de la...